De acuerdo a la Asociación Medicina de Obesidad, la obesidad se describe como una situación donde se presenta un almacenamiento de grasa que termina por lastimar el sistema metabólico, psicológico y mecánico del ser humano. Ok, se puede encontrar esa posición intermedia en la que decir una cosa es que yo no juzgue tu cuerpo, que está perfecto, una cosa es que desalentemos modelos inalcanzables que dependen de un montón de cosas, lo cual no quiere decir que no vayas al médico y revises, quizás estás perfecto, estás en ese 10-20%, pero ante la duda tenés que revisarlo. De nuevo, no es que yo esté totalmente del lado de las personas con estigma, pero también vamos a ponernos en su caso cuando los doctores ni siquiera tenemos el entrenamiento adecuado para tratar con personas con obesidad y muchos doctores siguen atribuyendo la culpa al 100% del paciente de la obesidad y el paciente ya ni siquiera se siente cómodo en una consulta médica. Y lo más triste es que estas sensaciones de saciedad se dan a nivel subcortical, es decir, a un nivel inconsciente, ni siquiera el individuo está consciente de tales influjos. Entonces, por donde lo quieras ver científicamente hablando, la obesidad es una enfermedad, punto y final. Yo me encontré un par de comediantes, creo que fue en Joe Rogan, no me acuerdo en qué podcast lo vi, que decían que en lo que estábamos fallando como sociedad es en que ya no éramos lo suficientemente bullies y por eso la gente está tendiendo más a la obesidad, porque no les hacen suficiente bullying y por eso no se ponen a dieta. ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy nos falta un integrante, pero intentaremos compensar con un invitado enorme. Les va a encantar. Les voy a presentar a mi primer confitrión, el único del día de hoy, el querido Alejandro Vázquez Azpilicueta, el Vasco. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy, muy, muy contento con el invitado. La verdad que es algo, yo digo repetidamente que yo le vampirizo los contenidos a Silvia. Es algo que he hecho mucho a mi mujer. Ella me recomienda cosas para ver y yo termino conociéndolos en el podcast y ella no. Así que en esta ocasión nos está pasando a los dos. En tu cara, Silvia, estoy con el Dr. Mau. En tu cara, Carolina, estoy con el Dr. Mau. Exacto. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos también porque ya están a la venta las entradas para el show del 20 de julio en Monterrey. Obsesionados con Jacobo Grimberg, un show en el que contamos por qué México se ha obsesionado con un caso que no debería tener tantas vueltas como las que increíblemente ha tenido y con un personaje que no debería tener tantas vueltas como increíblemente ha tenido. El 20 de julio están las entradas en Ticketmaster. Está el enlace en la descripción del episodio y todavía quedan, esperemos para cuando salga este episodio, unas poquitas entradas para el 16 de julio en Ciudad Juárez, el show de la secta Nexium. Así que en la descripción están ambos. Así que bueno, no perdamos más tiempo y demos paso al invitado. Claro que sí. Prepárense ahora sí, prepárense porque nuestro invitado de hoy es médico, tiene especialidades en medicina interna, medicina de emergencias, medicina de obesidad, todas en Nueva York. Lo pueden ver en un podcast aquí que es vecino, en Sonoro, que es Dr. Mau Informa. Por supuesto, el Dr. Mauricio González. Dr. Mau, ¿cómo estás? Muchas gracias. Feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias por esta introducción tan amable y pues bueno. No mereces menos, no mereces más. No, mereces más, pero no da el tiempo en realidad. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos y es un tema al que le hemos dado vueltas en conversaciones. Bobby y yo muchísimo, muchísimo, porque siempre en Hereges buscamos ese punto medio que no siempre se puede encontrar, pero en este tema vemos que sí existe y que gente como el Dr. Mau logra exponerlo con mucha claridad, pero mucha gente no lo quiere ver y se bandea para los extremos. Por eso elegimos que el episodio sea no solo gordofobia, sino gordofobia y gordofilia, porque encontramos que a veces como respuesta a lo que se percibe justamente como un maltrato o una despreciación de las personas por su aspecto físico, se genera una postura política que tampoco tiene un sustento científico ni lógico y que puede ser dañina también. Y entonces vamos a tratar de encontrar ese lugar en el medio de los dos. Si les parece, para dar un disparador y después ya lo soltaremos al invitado que siga él el resto del programa, yo encontré un artículo muy interesante, un artículo de opinión del diario The Guardian de Inglaterra, escrito por Lizzie Chernick, que se titula Celebrar la obesidad es irresponsable. Y voy a leer un par de párrafos porque me parece que tiene ese lugar en el que podemos abarcar todo el planteo. Dice el artículo. La positividad corporal comenzó como un poderoso antídoto a la obsesión de los medios por las modelos esqueléticas y las chicas glamorosas con pechos de pelota de playa. Al empoderar a mujeres de proporciones distintas a las de Barbie para que se sientan bien consigo mismas, el movimiento ha atacado los ideales de belleza imposibles que enfrentamos en la publicidad, las marcas y más, criticando todo desde la tendencia de la brecha entre los muslos hasta las limpiezas con jugos verdes. Su éxito ha dado lugar a una serie de cambios positivos, incluida la decisión de prohibir el uso de modelos delgados en varios países europeos. En el Reino Unido, la positividad corporal ha provocado una reacción contra el movimiento de alimentación limpia y los expertos de salud vinculan los consejos nutricionales cuestionables con un aumento de los trastornos alimentarios como la ortorexia. Mientras los unicornios de pelo brillante continúan haciendo pucheros en Instagram con recetas de semillas de chía y recomendaciones de colonoscopía, las mujeres rechazan sus limpiezas con alimentos crudos en favor de una dieta equilibrada que incluya la ocasional dona. Pero a medida que nos alejamos de los estrechos objetivos de mediados de la década del 2000 y adoptamos diferentes formas y tamaños, un grupo de activistas ha ido demasiado lejos. Liderado por modelos de talla grande y personas influyentes en las redes sociales, el movimiento de aceptación de la obesidad, el Fact Acceptance, que ahora después lo vamos a ver, tiene como objetivo normalizar la obesidad, haciendo saber a todos que está bien estar gordo. Con la proliferación de términos como talla normal y orgullo gordo, a algunas figuras influyentes ahora incluso les gustan las preocupaciones válidas, les disgustan las preocupaciones válidas de los funcionarios de salud acerca de esta cuestión. Si bien nadie debería ser acosado por su peso o sus selecciones de alimentos, es importante hacer una distinción entre concientización sobre la salud y crueldad. Cancer Research no criticaba a una persona específica por tener sobrepeso, se lo criticó a un estudio de Cancer Research, sino que señalaba que la obesidad es ahora la segunda causa principal de cánceres relacionados con el estilo de vida. Un hecho que solo el 15% del público británico desconoce. Y sin embargo, fue objeto de críticas muy fuertes de estos grupos por considerar que se trataba de discriminación e incluso de crímenes de odio. Entonces, lo que queremos plantear, y ahora lo vamos a ver, es por supuesto que nadie puede ser juzgado, perder el trabajo, ser menospreciado, tener bullying o lo que sea por su exceso de peso, pero eso no convierte automáticamente a la porción contraria en valiosa absolutamente y sin matices y desconociendo las cuestiones de salud. Entonces, como un disparador y un iniciador, yo quiero saber qué te ha pasado a vos, Mau, a partir de tantos consejos y tenés una especialidad en obesidad cuando intentas encarar estos temas ante este nuevo paradigma, ¿no? Bueno, para empezar, quiero decir que este artículo, como dicen los gringos, es so on point. La manera en la que arrancó logró capturar el meollo del problema en unos cuantos párrafos. Increíble. Ok, creo que como sociedad humana tenemos un déficit o un sesgo, que es un sesgo 100% humano, todos los padecemos, somos muchas veces incapaces de aceptar que dos verdades distintas pueden coexistir. Sentimos que para que una verdad exista, la otra está mal. La otra se anula. No es así. Pueden haber dos conceptos totalmente válidos que pueden ser paradójicamente opuestos, pero que pueden coexistir. ¿A qué me refiero con esto? La obesidad existe y la obesidad es un problema de salud pública, pero la gordofobia, el estigma social también existe. Ok, y uno no anula al otro. Ambos tienen que ser tratados desde la óptica científica, moral, filosófica, social, etcétera. Creo que me encantaría arrancar este episodio diciendo que una de las cosas que más me ha caracterizado en esta faceta que tengo, además de médico internista y especialista en emergencias y como médico de obesidad, es entender a la otra parte. Y no es porque yo sea muy talentoso, sino porque simple y sencillamente mi presencia semigrande en redes sociales me ha permitido escuchar muchas voces. Y estas molestias de personas que han sido juzgadas por la diversidad corporal, personas que exponen estudios científicos que muestran que este sesgo, este estigma les cuesta el trabajo, les cuesta los salarios, les cuesta relaciones. Es un dolor real y es completamente deleznable. Entonces puedo entender perfectamente esta reacción ante la medicina de obesidad. La puedo entender, sin embargo, no la puedo justificar porque de nuevo ambas existen. Entonces yo creo que si arrancamos desde el punto de que dos verdades pueden coexistir, creo que podemos tener un mejor diálogo. No sé qué piensan ustedes. Sí, totalmente de acuerdo. Ese es justamente el punto que para nosotros era el disparador indispensable de esto. Porque si te quedas solo analizando la gordofobia, pareciera que entonces no estás viendo que hay un problema de salud que hay que encarar y que últimamente pareciera que hay una visión, sobre todo en redes sociales, de menospreciarlo o de minimizarlo o incluso de darle adjetivaciones como racistas. Por ejemplo, yo he encontrado a una Tilly Williamson, creo que se llama, es una militante por la aceptación, el Fat Acceptance, que dice que ella prohíbe la palabra healthy porque para ella no existe lo healthy, que no hay algo que sea healthy, que todo es igual y que cualquier planteo que se haga desde la salud acerca de las personas gordas, pues vamos a hablar de gordo para no entrar quizás siempre en el término obesidad que puede tomarse como una cuestión de salud, sino como el término llano, que se le pretende mandar al médico es por cuestiones racistas, porque históricamente en otras etnias que no eran los blancos había más personas con más kilos o con otra formación corporal. O sea, para ella, a ver, déjame entender esto porque creo que me estoy yendo al demonio. O sea, si alguien manda al médico a un gordo blanco, ¿está siendo racista según ella? Está siendo discriminador, sí, está siendo discriminador, sí, exactamente, pero está asentado, está asentado en concepciones originarias con una raíz racista. Ahora, Mau, yo he encontrado y entiendo que es cierto que existen personas gordas o personas de talla grande que tienen una salud y que los indicadores de salud le dan bien y que están correctos y que ejercitan y todo. Ahora, ¿eso es una regla? ¿Es una excepción? ¿Es un intermedio? ¿O cada caso hay que verlo en particular? ¿Hay algo que pueda presumirse respecto de la obesidad en cuanto a la salud? Sí, justo yo quería preguntar eso. Yo como lo había pensado, ¿es un cuerpo sano es necesariamente delgado? No. La respuesta a esta pregunta tuya es no. Un cuerpo delgado no necesariamente es sano. Ahora, para responder la pregunta de Vasco, sí, hay personas, existen personas. Para empezar, Vasco, esa es la excepción. De acuerdo, estudios científicos muestran que entre el 10 al 20% de las personas que padecen obesidad están metabólicamente saludables. ¿Qué significa esto? Significa que no tienen alteraciones metabólicas asociadas a la obesidad, como diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, hipertensión, hígado graso, etcétera. Y este se supone que es el 10 al 20%. Sin embargo, y aquí hay que poner una acotación muy, muy grande. En estudios epidemiológicos a largo plazo hemos visto que estas personas sí tienen una menor probabilidad de mortalidad cardiovascular o mortalidad por todas las causas. Pero aún así, este riesgo de mortalidad cardiovascular sigue por encima de la media. Es decir, el estar metabólicamente saludable mitiga unos riesgos, pero no los elimina. ¿Ok? Otro punto muy importante es este. La obesidad metabólicamente saludable, los científicos y los médicos todavía no se ponen de acuerdo si es un estado perene o es un estado transitorio. Muchos científicos han dicho esto sucede más en mujeres que tienen un exceso de grasa subcutáneo. No es la grasa en el abdomen, sino la grasa en los brazos, en las piernas, etcétera. Esta grasa, al ser subcutánea, es una grasa, se le conoce como grasa protectora porque no se asocia a problemas metabólicos. El problema yace cuando, por ejemplo, mujeres con esta estructura cruzan la menopausia, donde por cambios hormonales se puede desatar un progreso de este exceso de grasa a un proceso que ya metabólicamente es anormal. Pero quiero tomar un paso atrás para no confundir a los que nos escuchan. Lo primero que tenemos que hacer es conceptualizar el término obesidad. Eso te iba a preguntar totalmente. Si no vamos a estar jugando a palabrerías y sofismos, voy a describir el concepto de obesidad de acuerdo a la Asociación Americana de Obesidad. No todas las sociedades del mundo están de acuerdo con esto, pero yo practico medicina en Estados Unidos. Estas son las que sigo. De acuerdo a la Asociación Medicina de Obesidad, la obesidad se describe como una situación donde se presenta un almacenamiento de grasa que termina por lastimar el sistema metabólico, psicológico y mecánico del ser humano. Es decir, uno llega a almacenar tanta grasa y lo que sucede es que cruza un umbral de ese almacenamiento de grasa donde este ya exceso de grasa empieza a lastimar al sistema metabólico, al sistema mecánico con los tendones, rodillas, etcétera y al aspecto psicosocial. Ok, ahora muchos detractores, muchos activistas de la antigordofobia han puesto en manifiesto que no tenemos un diagnóstico estandarizado universal para decir cuándo sucede eso y tienen toda la razón. No lo tenemos, estamos en comités científicos, estamos en búsqueda. Lo único que tenemos hoy por hoy es el índice de masa corporal y una valoración médica profesional, una entrevista clínica y un examen físico y paraclínico con estudios de laboratorio para analizar si la obesidad ya está lastimando la vida de esta persona. Pero ese concepto de obesidad es muy importante porque ya pone en concepto todo. En México, en Latinoamérica, somos muy de nuestra sociedad que tratamos de diagnosticar la obesidad con el ojo, ¿no? A esa persona no funciona así. Claro. Y la verdad que sí es grosero, es rudo, es estigmatizante, ¿no? Porque la obesidad es una, o sea, es una enfermedad al final del día y no podemos hacerlo, demeritarla de tal manera. Entonces, ese concepto de exceso de almacenamiento de grasa que termina por lastimar el sistema metabólico, mecánico y psicológico del ser humano es el concepto del que debemos partir. Claro, es súper interesante. Ah, perdón. Dale, Bobby. Supongo que a lo que te refieres de diagnosticar con el ojo es esto, que alguien ve a alguien gordo en la calle y automáticamente se asume que su metabolismo está mal, que está súper enfermo, que y ya todas las las este lo que se da por sentado, ¿no? Y está así además porque no le echa ganas. Exactamente. Le pegaste al clavo y esto por eso les voy a invitar. Podemos dividir este podcast en dos partes. La primera parte es ponernos del lado de las personas del estigma y después podemos tratar de tocar el tema científico y médico. Ahora, quiero que nos pongamos del lado de la persona con obesidad en la sociedad moderna occidental. Yo me adelanté desde ya unos años. Bobby lleva 36 años preparándose para esta parte del podcast. Es un estudio. Él es un actor del método, un tipo comprometido con este episodio del podcast. Bueno, imagínense que estas personas llevan una vida de microagresiones sociales donde la gente que los ve dice es que esta persona no le echa ganas, seguro es flojo, seguro no hace no va al gimnasio, seguro es muy antojadizo, seguro no se puede controlar, le falta voluntad. Estas microagresiones sociales, a esas súmale microagresiones del pobre paciente que piensa esto es mi culpa, Dios no me quiere, por qué soy así, no puedo cambiar, no tengo solución. Yo no puedo entender el trágico desenlace psicológico que estas personas viven. Esto no lo quiero justificar de ninguna manera y las personas que lo estén escuchando no lo estoy justificando, pero quiero hacerles entender qué ha sucedido. El conocimiento científico de la obesidad per se, es decir, hoy sabemos que la obesidad es literal una enfermedad crónica a nivel del sistema nervioso central. Wow. Ok, es una enfermedad que prácticamente la podemos ver como una enfermedad que imposibilita la correcta comunicación entre nuestros intestinos, nuestro sistema hormonal y nuestro cerebro. Entonces, pero esto es nuevo. Claro. Y Vasco, esto lo sabemos en los últimos 20, 25 años, quizá 30 años, pero antes de ese tiempo era culpa de la persona, era culpa de su voluntad, culpa de que no tenía carácter, era perezoso. Entonces, todas estas tendencias, estos estigmas sociales, los seguimos teniendo a pesar de ya tener el conocimiento. Entonces, esta transición, estamos justo en esa transición en que la sociedad ya está entendiendo que la obesidad es una enfermedad como lo es el asma, la hipertensión, donde hay factores biológicos, sociales, ambientales, genéticos, etcétera. Entonces, estamos en esa transición y yo lo puse el otro día en mis redes sociales. Entonces, esta relación entre los antigordofóbicos y los que están a favor de que la obesidad sea una enfermedad no se va a sanar de la noche a la mañana, ese asunto no va a ser resuelto, van a tener que pasar generaciones hasta que las generaciones nuevas digan, ah, claro, la obesidad es una enfermedad porque habría de juzgarlos. Pero eso va a llevar décadas. Entonces, se puede encontrar esa posición intermedia en la que decir una cosa es que yo no juzgue tu cuerpo, que está perfecto. Una cosa es que desalentemos modelos inalcanzables, que depende de un montón de cosas, lo cual no quiere decir que no vayas al médico y revises. Quizás estás perfecto, estás en ese 10, 20 por ciento, pero ante la duda tenés que revisarlo, como si tenés una apnea del sueño porque tenés un exceso de... Estoy hablando de una persona muy cercana a mí mismo, que soy yo, porque tenés exceso de grasa en el abdomen y hay que revisarlo porque puede ser que no sea nada, pero puede ser que sí, ¿no? O sea, ese lugar no quiere decir estar diciendo que es mejor no serlo o que tu cuerpo es objeto de vergüenza, me parece, ¿no? Tienes absolutamente toda la razón. Ahora, en esta transición social, de nuevo, no es que yo esté totalmente del lado de las personas con estigma, pero también vamos a ponernos en su caso cuando los doctores ni siquiera tenemos el entrenamiento adecuado para tratar con personas con obesidad. Y muchos doctores siguen atribuyendo la culpa al 100% del paciente de la obesidad y el paciente ya ni siquiera se siente cómodo en una consulta médica donde debe ser un lugar protegido, sin juicio, neutro, empático, amable. Entonces, les estoy diciendo esto no para darle la razón a la otra parte, sino para hacerles ver de dónde viene este enojo, de dónde viene este activismo, de dónde vienen estas emociones desmedidas que les puedo decir con seguridad que son justificables, no son entendibles al 100% y a veces cruzan los extremos, pero son justificables por este entorno social de ignorancia que hemos vivido en las últimas décadas. Ahora, tocaste un punto vasco muy importante que es estos ideales occidentales impuestos. Es verdad. O sea, cuando tú ves, estuve en Milán hace poco en un congreso de gastroenterología pediátrica por... Y bueno, Milán es una ciudad muy orientada hacia la moda. Sí, totalmente. Y puedes ver estos billboards enormes donde ves mujeres extremadamente delgadas, extremadamente delgadas, ¿no? Que son ensalzadas, son puestas como los ideales de belleza. Lo mismo con los hombres altos, delgados, fuertes. Obviamente, si te pones del lado de la diversidad corporal, puedes entender cómo eso puede lastimar, ¿no? Y dices, chin, yo jamás voy a llegar a tener... O sea, jamás voy a ser bello o bella prácticamente, ¿no? No, vos sí, Mau, pero nosotros... Esa mezcla. Nosotros el resto no. Vos sí, vos sí, vos ya llegaste. Vos ya llegaste, hermano. Tranquilo que vos ya llegaste. Pero sí, al resto sí nos pasa. Sí, 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 sí. Pero bueno, ¿están de acuerdo con esta visión que les estoy dando de la otra parte? Totalmente, totalmente. Y vos sabes que me hiciste reflexionar de una cosa yo me acuerdo en mi adolescencia. Yo tengo 42 años, ¿no? Dejen de decir que parezco más. ¿Que vos tenés lo mismo? Sí, 1981. Miren lo que es una persona impecable y alguien hecho pedazos. Fíjense en Zoom. Si están en audio, vayan a Zoom a ver cómo es hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Ustedes juguen por sí mismos. Bueno, y yo me acuerdo que... Sí, claro, una cosa es un Mustang 81 y otra cosa es un Chevy 81, ¿no? O sea, bueno, cuando yo era chico, 13, 14 años, era muy común la gordofobia y yo me hago cargo de en esa edad de decir, hey, que cierren la boca si no quieren ser gordos. No, mi mamá, me acuerdo que mi mamá, sus dos papás tenían obesidad y padecieron cosas terribles como que los llenen de medicaciones súper peligrosas que hasta tenían alucinaciones para que no coman en la década del 60, 70 y así. Y entonces cuando yo decía algo gordofóbico, que lo decía, mi mamá me decía, pero tienen una enfermedad, pero no es así. Y yo le decía, ¿qué enfermedad? Que cierren la boca y no coman. Y yo me acuerdo que era un concepto muy común ese. Eso ocurría, ese diálogo ocurría en personas formadas. Mi familia era una familia formada y mi papá médico y yo decía esas burradas. Pero creo que siguen, no sé si lo has escuchado, pero la otra vez escuché a unos comediantes. A eso iba. Ese discurso sigue existiendo hoy en día. Ese discurso sigue existiendo hoy en día. Por supuesto. Por supuesto que sigue existiendo. Es grosero, es rudo, es estigmatizante. Y además, nada más alude a la ignorancia social que tenemos hacia esta enfermedad. De nuevo, si te das cuenta, la seguimos viendo como una falla del carácter humano. Sí, exacto. Esa peculiaridad. O sea, nadie ve el paciente con asma, no dice, ay, ¿por qué tengo asma? ¿Por qué Dios me hizo así? Nadie me va a querer. No, el paciente con asma es, lo diagnostican con asma y dice, ok, ¿qué tengo que hacer? evitar alergenos, tratar de tomar mis pastillas, mi inhalador y listo. Yo sigo viviendo la vida y no pasa absolutamente nada. Sí, yo tengo púrpura. Tengo púrpura y nadie me dice si hubieras cuidado tus plaquetas. No, no me pasa eso. O sea, le pasa, le pasa a la persona obesa. Sí, sí, totalmente, totalmente. Oye, pero además como que yo estaba leyendo un par de cosas y me encontré una frase que me gustó mucho que dice que es la última forma de prejuicio aceptable y lo que les decía es que yo me encontré un par de comediantes, creo que fue en Joe Rogan, no me acuerdo en qué podcast lo vi, que decían que en lo que estábamos fallando como sociedad es en que ya no éramos lo suficientemente bullies y por eso la gente está teniendo más a la obesidad porque no les hacen suficientemente bullying y por eso no se ponen a dieta. Bueno, no hay filtro para las idioteses, es una realidad, no? Sí, no, es impresionante. La cantidad de idioteses infundamentadas que circulan son son muchísimas. Quiero regresar un poco, si me permiten, al párrafo de The Guardian, donde empiezan a atacar a información, del Institute of Cancer Research. Sí, yo sigo mucho al Institute of Cancer Research aquí en Estados Unidos y al World Cancer Research Fund y tenemos evidencia incontrovertible que el exceso de grasa abdominal, grasa visceral es pro aterogénica, es decir, genera ateromas, grasa en las arterias, es pro trombótica, incrementa el riesgo de trombos, de coágulos y es pro oncogénica. Genera un mayor riesgo de padecer 17 tipos de cáncer. Claro. No se trata de tapar el dedo con un sol y decir no, no existe. Claro que existe, pero se puede tratar como se trata cualquier enfermedad, como se trata la hipertensión. El paciente con hipertensión no se siente estigmatizado, como se trata la obesidad, como se trata el asma, como se trata la púrpura, trombocitopénica, idiopática. Es esa. Entonces este ruido y este desencanto social está evitando que personas con obesidad lleguen a tener cuidados médicos compasivos y basados en evidencia. Ahí yace la verdadera tragedia. Ahí justamente en que pacientes con obesidad se sienten en esta encrucijada entre me tengo que aceptar como soy, me tengo que amar porque si no estoy en contra de los antiguorofóbicos y buscar un cuidado médico compasivo basado en evidencia para poder sobrepasar su enfermedad. Bueno, vos sabés que eso que planteás hay una discusión enorme que me pareció súper interesante. Seguro Bobby la encontró también. Se está poniendo muy en discusión el concepto del body positivism, porque lo que se plantea es que si bien tiene un origen muy valioso y ha logrado cosas muy buenas, hoy ha llegado a generar y hay estudios casi la misma presión en algunas personas, presión social que lo que genera la imagen del cuerpo flaco y todo. Porque, por ejemplo, personas con obesidad que quieren de repente empezar a hacer cosas para bajar de peso son juzgadas por otros que están en su misma militancia acusados de traicionar la causa. Y entonces yo encontré una chica que falleció a los 37 años, que participaba en un reality de personas con mucha obesidad. ¿The Biggest Loser? No, 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 Era uno para en el que mostraban como valiosa la obesidad. No, no era uno para perder peso. No, exacto. Y ella fallece por cuestión de enfermedades relacionadas. Tiene un infarto y en videos que se encuentran de ella después de muerta y en diarios o cartas. Ella quería adelgazar y no hizo los tratamientos porque era una figura tan grande del fat acceptance que tenía miedo de ser juzgada por sus pares, digamos. Obviamente es una excepción. No es que le va a pasar a todos. No estoy planteando que eso haga pésimo el body positive. Es algo que se está estudiando que al no lograr puntos intermedios, el irnos bandeando de un lugar al otro puede llevar a estas cosas. Como también ocurre y veo que ya te dejo, pero también ocurre que en la fundación de las asociaciones para la aceptación de la gordura en la década del 60 tenían que ver con que había una discriminación social tan grande que buscaban agruparse entre ellos. Pero hoy, sin embargo, vos entras en sus páginas que tienen recomendaciones para la vida de la persona con gordura. Lo voy a dejar en los enlaces. No hay una sola que esté vinculada con el tratamiento de salud o con ir al médico. Te explican cómo lavarte la cola, cómo ir al baño en el avión, dónde comprar ropa. Es decir, una idea de, bueno, vos vas a ser, sos así. Está buenísimo que seas así. Te doy estas técnicas para que estés más cómodo siendo así. Ni una recomendación. Está la página de recomendaciones. Ni una de las recomendaciones es visitar al médico de manera regular. para ver si quizás hay alguna enfermedad asociada con esa obesidad. Eso no está en. Es decir, en la búsqueda. Y que no son mutuamente excluyentes. Por supuesto que no lo son. Por supuesto que no lo son. Nada, me llamó a todo esto, Mau. De nuevo, regresamos al concepto inicial de este podcast. Aceptar que verdades pueden coexistir. El hecho de que podamos ser compasivos, ayudar a las personas que tienen cuerpos grandes y ayudarles en su día a día, proveerles consejos. Eso no debe estar peleado con buscar ayuda basada en evidencia para analizar si hay algún problema que se pueda resolver. Esto quiero decir que debido a la explosión de medicamentos súper efectivos que tenemos, que esto ha transformado para siempre la cara de la medicina, poco a poco se está yendo. Poco a poco se está yendo. Yo, de hecho, he tenido personas que me hablan, que vienen de estos grupos, que buscan mi asistencia. Y te puedo decir que muchas personas ya están aceptando que la obesidad es una enfermedad y que la tienen que tratar como tal. Sí, así sobre los medicamentos. Yo vi el especial de South Park, The End of Obesity, 100% recomendado. Está buenísimo. Y ahí se habla mucho de cómo, pues sí existen estos medicamentos nuevos que entiendo que empezaron siendo diseñados, para la diabetes. Ahorita Mau nos platicará más, pero también se han estado usando en casos donde no necesariamente es un caso de obesidad. ¿Cómo has visto eso ya del lado de la práctica? Bueno, yo creo que un valor importante para los que nos escuchan es entender cómo funcionan estas medicinas. Hace unos minutos estábamos hablando de que la obesidad es una enfermedad a nivel del sistema nervioso central. Sí, los receptores. Tenemos receptores, en el hipotálamo y hay unas neuronas especiales que se llaman POM-C. Estas neuronas al ser estimuladas producen saciedad. Y sabemos con estudios genéticos que las personas con obesidad son resistentes a las señales en estas neuronas. Y también la cantidad de hormonas de saciedad, las famosas incretinas que son producidas por nuestro intestino se producen en menor cantidad en una persona con obesidad por cuestión biológica y genética. Entonces imagínate producen menos hormonas de saciedad y su cerebro responde menos a estos estímulos de saciedad. Desde el punto que lo veas, dices no es justo. Y por eso decir que estas personas no tienen fuerza de voluntad es una verdadera tontería y una idiotez que no está sustentada en ciencia. Sí, una crueldad. Es una crueldad. Una crueldad que aparte se le agrega que como no se les adjudica que no tienen voluntad para eso, también se crearon los estigmas de que son sucios, de que tienen, de que no son buenos sexualmente. O sea, un montón de estigmas que se inventaron alrededor de las personas gordas para por adjudicar que no son buenos en el trabajo, que son vagos. Se ha construido toda una estigmatización alrededor de eso. Se ha reproducido en medios de comunicación al infinitum, incluso en ficciones y todo hasta se adjudica falta de inteligencia siempre. El personaje, ese estereotipo se ha ampliado un montón de cosas a partir de esa idea de es que son gordos porque no tienen voluntad. Y lo más triste es que estos, estas sensaciones de saciedad se dan a nivel subcortical, es decir, a un nivel inconsciente. Ni siquiera el individuo está consciente de tales influjos. Entonces, por donde lo quieras ver científicamente hablando, la obesidad es una enfermedad. Punto y final. Y de hecho, muchas, muchas personas que están en esto de body positive y health at every size y estos movimientos, no creen muchas veces, no sé siempre, porque la verdad evolucionan estos grupos también. Creen que la obesidad no es una enfermedad y que al decir que es una enfermedad es estigmatizante. Cuando es todo lo contrario. Cuando nosotros etiquetamos a la obesidad como una enfermedad, particularmente neuroendocrina, neuro hormonal, le estamos dando esa compasión al paciente. Claro. Y estamos desestigmatizando el, el, el marco teórico de lo que es la obesidad. Y estamos buscando cómo ayudar a ese individuo, no cómo juzgar. Claro. Así que esa idea de que decir que la obesidad como enfermedad es, es malo, es estigmatizante. O sea, me suena como si la medicina estuviera diciéndole al, al paciente como, o sea, si te estoy poniendo, si se cataloga como enfermedad, estamos de tu lado, no sé, la investigación, el, este, la medicina y procedimientos quirúrgicos se pueden poner de tu lado para ayudarte con esa condición. Por supuesto. Y estas medicinas como semaglutida, tirsepatide, liraglutida, estas medicinas al, al ser GLP-1 agonist van exactamente a la raíz del problema biológico. Esta, esta medicina, estas sustancias que se inyectan, estos péptidos llegan al hipotálamo y estimulan estas neuronas para que el sujeto tenga una saciedad normal, coma, se sienta satisfecho y deje de comer. Claro. Entonces va a la raíz del problema y muchas personas piensan, ay, eso es trampa, eso es irte por la, por la puerta fácil. Al contrario, de hecho, entre todos los doctores siempre hablamos de que estas medicinas son bellísimas, tienen efectos secundarios. toda medicina tiene efectos secundarios, como toda la vida tiene efectos secundarios, todo, pero cuando funcionan bien son transformadoras, porque pese a lo que la sociedad crea, estos pacientes cuando empiezan a sentir una saciedad normal, una saciedad manejable, empiezan a mejorar su relación con la comida, ya no la ven como enemigo, ya no la ven como el diablo, ya pueden tomar decisiones normales, dicen, me voy a comer esta ensalada, me voy a comer esta sopa, ya no se me antoja esto lleno de azúcar, ya pueden tener una relación normal, porque ya no tienen este apetito voraz y este ruido de comida producido por la misma enfermedad. Entonces, por donde lo quieras ver, es lo más compasivo que podemos hacer. Claro. Ahora, eso me llama primero una reflexión y otro una pregunta. La reflexión es que eso de los que dicen eso es hacer trampa, no se me ocurre con muchas enfermedades más que puede ocurrir, más que con la obesidad, ¿no? Nadie le diría al paciente que tiene cáncer que es hacer trampa, hacerse radioterapia. Sí, muchas veces pasa cuando tenés el colesterol alto, por ejemplo, por una carga genética, que te digan, no, bueno, hace más ejercicio, no, no comas eso. Y vos le tratás de explicar, hago el ejercicio y no como eso que me está diciendo, coma, e igual me da un poco más alto y necesito medicación. Pero también, de nuevo, está asociado a lo mismo, ¿no? Siempre son del mismo campo. Esa es la reflexión, ¿no? Es una asociación bastante atinada. Y la pregunta es, porque yo he visto que ahora ya mucha gente con mucha irresponsabilidad dice, ah, gente que tiene quizás 10, 5, 7, 15 kilos de más, y que dice, uh, yo me quiero conseguir esas inyecciones, porque yo me voy a dar eso. El Ocempic y esto requiere un estudio previo y requiere una receta estricta de un médico especializado, ¿verdad? No es. Descubrimos la panacea para no tener más, para ahora comerme 17 choripanes y después me doy la vacunita, ¿no? No es así. Por supuesto. Por supuesto que no debe ser así. Eh, mira, me encantaría decirte, tomar este, este altar moralista y de autoridad y decir, no, no debería ser así. pero nosotros aquí entre nosotros sabemos que los seres humanos han abusado medicinas toda la vida y la seguirán abusando. Totalmente. Esto no deshabilita el poder transformador que tiene estas medicinas para el paciente adecuado, pero por supuesto que está siendo abusada. Aquí en Estados Unidos necesitas una receta médica, si no, no la puedes obtener, pero en muchos lugares de Latinoamérica no necesitas. Vas a la farmacia, la compras y es en verdad un problema. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú das estas medicinas es porque, primero, hay un diagnóstico clínico de obesidad y, segundo, hay otras cosas que tienes que tocar de manera profesional con el paciente. Terapia cognitivo-conductual de ser posible, ejercicio individualizado con metas realistas en zona 2, ejercicio de fuerza, una dieta mediterránea individualizada para que sea cardioprotectora. Es decir, hay muchos pasos que van acompañando la medicina y si la persona va, la compra sin tener estos pasos basados en evidencia científica, se está haciendo un daño y no va a obtener todos los beneficios que podría obtener de otra manera. Sí, sí, yo conocí un caso personal muy cercano que se las empezó a dar y sí bajó de peso, pero sufría unos mareos, unos dolores de estómago, hasta casi cercanos al desmayo, que se asustó. Y claro, porque no, una persona con conocimientos médicos, estoy hablando, pero que primero yo considero que no la necesitaba, es una subjetividad mía de ignorante total, pero más allá de eso, no siguió todos esos requisitos y la pasó mal, la pasó mal, porque esa idea de la panacea, que seguramente lo es y la medicina es maravillosa. Yo estoy acá haciendo esto y puedo ir a México en julio gracias a una cosa que se llama el trombopac y si no, yo estaría todo el tiempo dándome gamma globulino. O sea, yo soy un enamorado de la ciencia y de los avances y son cosas increíbles. Ahora, la automedicación puede llevar a cosas muy graves. Vos hablas siempre de eso y me parecía importante recargarlo, ¿no? Sí, y además, bueno, mira, además de yo tener mi práctica privada aquí en Manhattan, donde veo pacientes con hipertensión, obesidad, prediabetes, yo trabajo algunos días por mes en la sala de emergencias y obviamente me ha tocado ver pacientes que llegan con efectos secundarios de estas medicinas severos, ¿no? Y no siempre, pero en algunas ocasiones les digo, tuviste un, discutiste esto con tu doctor, te explicó que esto podía suceder, que tenías que tomar electrolitos séricos y reducías dramáticamente tu consumo calórico, que tenías que hidratarte bien, que tenías que tomar fibra para evitar la constipación, el estreñimiento y muchas veces dicen pues no. Entonces al no tener esa guía, si es un problema, no sé qué tan grande sea ese problema, pero definitivamente sí lo es. Y además pierdes esa capacidad. El doctor especialista te puede guiar en este camino, te puede explicar todo lo que vas a pasar, te puede allanar el camino para que sea más remunerador. Sí, totalmente. Yo te hago la mía última y le dejo la última a Bobby. Vos hablas, y lo hablábamos antes de cámara, con consecuencias personales para mí. Vos hablas muchísimo del ejercicio y en particular del ejercicio de fuerza. Algo que sé que practicas y recomendás y que cada vez yo veo más tanto estudios como personas muy formadas que le dan cada vez más valor. Cosa que yo siento que durante muchísimos años se lo menospreció en diferencia del ejercicio aeróbico. Era como algo de nicho, algo que era hasta solamente estético, banal, y hoy cada vez se descubren más las ventajas del ejercicio de fuerza. ¿Qué ocurre con las personas que tienen un exceso de peso? No voy a hablar de obesidad porque quizás o quizás sí tienen una condición de obesidad. Vamos a ir para ese lado y realizan ejercicio de fuerza. Incluso en esos casos se ve una mejora, sirve, puede ser peligroso. ¿Qué pasa con el ejercicio y la obesidad? Porque hay gente que incluso cree que dice, no, yo ya estoy así de gordo, si me pongo a hacer ejercicio me voy a romper una pierna o me va a hacer mal al corazón. Eso es un mito, ¿verdad? Por supuesto que sí. De hecho, sabemos que personas que tienen obesidad al empezar a hacer ejercicio tanto de fuerza como aeróbico, mitigan mucho de los riesgos. No los eliminan al 100%, pero mitigan muchísimo los riesgos asociados a la obesidad. De hecho, el ejercicio físico es un arma tan poderosa y tan subutilizada por la sociedad que ni siquiera muchas personas con obesidad podrían verse tremendamente beneficiadas, inclusive sin necesidad de bajar tanto peso. Entonces, es una verdadera desgracia y tragedia que sigamos viendo al ejercicio como una maquinaria para hacerte perder calorías, de hacerte perder peso. Es mucho más que eso. Y toda la investigación científica de los últimos 40 años iba dirigida al ejercicio aeróbico. Pero hoy empezamos a hacer estudios controlados, aleatorizados, y nos damos cuenta de que las personas que hacen ejercicio de fuerza tienen un mejor control glicémico, un mejor control de lípidos, una reducción de la presión arterial, hay una reducción de la incidencia de cáncer. Probablemente esto sea bueno para las capacidades cognitivas. Eso veía la vez pasada, sí. Nos estamos dando cuenta de tantas cosas y también nos estamos dando cuenta de lo obvio. Cada vez estamos envejeciendo más, ¿no? Una persona de 80 años, 85 años, ya no es raro en la sociedad. Ya un montón de personas llegan a esa edad. Si no hacemos esfuerzos sociales por entrenar de fuerza esta pérdida de masa muscular que se va a dar con la edad, pues no te va a dejar vivir bien. Te va a incrementar la cronología de vida, pero no la calidad de vida. Entonces, y en los pacientes con obesidad esto requiere un énfasis tremendo, porque, por ejemplo, con los pacientes que toman estas medicinas y que pierden 10, 15, 20 por ciento su peso corporal, si no hacen ejercicio de fuerza, cobran el riesgo de perder también masa muscular. Ah, claro. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos ofrecerles todo el poder posible, todo el beneficio posible. Estas medicinas más el ejercicio de fuerza. Claro. Te lo pregunté no solo por lo importante, sino porque algunas de estas asociaciones en contra de la visión de la obesidad como una enfermedad y en pro de que todo es lo mismo, porque al final eso plantean, tampoco plantean el ejercicio. Ni siquiera, no te digo para perder peso, sino para mantener una calidad de vida. Eso tampoco aparece en esos planteos, ¿no? Fíjate que no estoy de acuerdo. Hay asociaciones como Health at Every Size. Eso sí lo sé. No soy un experto en el tema. Lo tengo que investigar porque necesito verlos a ambos lados de la moneda. Pero, por ejemplo, Health at Every Size, que todo el mundo lo conoce como Haze, sí hablan de eso, ¿no? Que deberían enfocarse la sociedad en mejorar los hábitos alimenticios, mejorar esta relación con la comida y hacer ejercicio porque tiene mucho más poder para mejorar la salud del individuo que solamente bajar de peso. A mí en lo personal se me hace una visión muy dicotómica, muy de blanco o negro cuando en realidad cada persona puede que necesite una, dos o las tres. O sea, no hay forma de saberlo, ¿no? Pero sí hay sociedades que hablan de eso. Bueno, está bueno saberlo. Mis estudios para el episodio principalmente fueron sobre la National Association to Advance Fat Acceptance, la NAFA, y ellos no plantean nada en ese punto. Así que por eso me preocupó y me pareció importante. Bobby, y ya... Si quieren ya para ir cerrando, sí, justo. Me quería ir al lado más filosófico. Para ti, doctor, ¿cómo crees que podamos movernos más hacia este punto medio como sociedad? De aceptar y entender que sí es una enfermedad la obesidad y también... ¿Cómo se llama? O sea, y reducir ese estigma. Ajá. Y evitar esta polarización en donde hay quien cree que la medicina y la ciencia están en contra del individuo y en contra de esta condición de vida. Bueno, hay dos formas. Está la forma académica, científica, que es en la que yo estoy envuelto un poco, que es... Yo voy a seguir hablando hasta el cansancio de las bases biológicas y genéticas de la obesidad para que... Sí. Pues el que me quiera escuchar entienda de que si queremos seguir con este concepto de que estas personas son... Tienen obesidad porque así lo quieren, que sientan que no están por el camino adecuado, que no es así. De la misma manera que un paciente con hipertensión y asma tampoco lo escoge. Eso lo necesitamos hacer y va a ser como el martillo con el clavo todos los días, años, décadas, hasta que finalmente resuene la sociedad en un completo. El otro aspecto que yo recomiendo... Nunca uso esta palabra porque... No me gusta porque siento que muchos gurús aprovechan de esta palabra, pero sí hay... Sí se puede dar un proceso de sanación cultural. Y esta sanación cultural de estos extremos puede darse por figuras adoradas en el sistema. No sé si ustedes vieron, pero Oprah tuvo una serie de programas sobre la obesidad que le movió en el corazón a todo Estados Unidos. Claro. De Oprah, desde su experiencia, diciendo que por 35 años Estados Unidos hizo burlarse de su peso un deporte nacional. hasta que ella se culpó, ella no creía en ella, hasta que finalmente entendió, porque Oprah es millonaria, billonaria, qué sé yo, y tiene acceso a los mejores doctores del mundo. Entendió que la obesidad es una enfermedad, empezó con esos tratamientos, y hoy en día ella entiende que no era su culpa. Sí. Y ella ha traído a toda la sociedad a tener esta discusión y con... Vaya, Oprah es... O sea, es la mejor comunicadora del mundo desde mi perspectiva, ¿no? Porque no enjuicia, pone sus decisiones, escucha a los demás. Al final del día, ella termina este... Termina este show diciendo que por favor, tengamos que aceptar que la obesidad es una enfermedad, pero que si hay personas que están felices con su peso y no lo quieren perder, que Dios les bendiga también. Totalmente. Entonces, como que manda el mensaje científico y le manda a la sociedad como que vamos a estar tranquilos, vamos a querernos, aceptarnos todos. Yo pienso que más personas como Oprah en la sociedad tienen que alzar la mano y empezar a generar estas conversaciones. Y eso ayuda mucho, ¿eh? Muchísimo. Sí, sí, sí. Ok. Excelente. Me encantó. Me encantó. Igual para cerrar. Bueno, Bobby, entonces no te voy a decir más insultos gordofóbicos a partir de hoy. Te lo agradeceré. Te lo agradeceré enormemente. Sobre todo porque yo no le puedo decir un insulto gordofóbico a nadie tampoco, ¿no? O sea, no jodamos. Pero bueno. Y aparte, me di dos metros y me podés pegar muy fuerte. Mau, muchísimas gracias. Excelente conversación. La verdad, sos un crack. ¿Dónde te encuentra la gente? Contanos un poco sobre este nuevo podcast y dónde pueden ver tus contenidos y todo lo que quieras. Claro, pues tenemos un nuevo podcast. Bueno, ya no es tan nuevo. Digamos, tiene un año. Es recién nacido. Está en en todos, todas las plataformas. Spotify, Apple. Estamos con la familia Sonoro. Lo pueden encontrar como Dr. Mau informa y también me pueden buscar en absolutamente todas las redes sociales. En Instagram, Twitter. Nunca le voy a decir ex. Así que Twitter para siempre. Nadie le quiere decir así. Y sí, y cuando me vean van a escuchar una mezcla entre información verídica, entretenimiento, mis opiniones personales. Fíjate que por muchos años de mi vida me dediqué solamente a la educación. Hoy por hoy me estoy abriendo más a platicar de cosas existenciales porque siento que es algo que puedo manejar. Así que bueno, ese será el progreso de Dr. Mau. Porque además todo es salud, ¿no? Porque vos me llamó algo que siempre pienso, ¿no? Por suerte y afortunadamente cada vez vemos más personas formadas en salud y formadas que hablan del ejercicio físico y de todo eso que es fundamental, ¿no? Que gente como vos lo haga, ¿no? Que gente que lo hace en las redes sin ninguna formación o porque hizo un cursito de un mes y que dicen cualquier cosa y que recomiendan malos ejercicios y que lesionan y todo. Ahora, vos decís cosas filosóficas y todo. Lo importante que es también la cabeza, ¿no? Y la lectura y todo eso y es importante porque todo eso también tiene que ser objeto de gente como vos que lo haces y de otra mucha más gente para lograr ese humano en equilibrio. Cuando yo era chico solo se le daba importancia a la parte de la lectura y el deporte se consideraba algo menos valioso. me parece que el equilibrio es fundamental. Por supuesto y ¿sabes algo muy importante para cerrar? Te iba a decir que tengo una anécdota muy bonita de Milley. Cuando estaba en Milán me enteré en las noticias que Milley fue a España y fue parte de un congreso de derecha aprovechando de derecha y eso calentó mucho a España y yo estaba comiendo en Milán cuando al lado de mí había una pareja de amigos ya grandes te estoy hablando de personas de 70 años en promedio y entraron en una discusión acaloradísima a tal grado que dije van a acabar en los golpes y uno de ellos se va a caer se va a romper la cadera y lo voy a tener que atender mi mente ya estaba como en los siguientes pasos pero lo más interesante de este diálogo acalorado es que ambas partes tenían argumentos precisos reales justificables y al final cuando llegaron a un punto álgido casi casi que chocaron las copas se rieron se abrazaron ok vamos a comer este este tipo de diálogos son muy son muy difíciles de tener en redes sociales porque no hay esta modulación emocional de ver a la persona escuchar el tono de voz en cambio las redes sociales tienes al actor que manda el mensaje y tienes al receptor que lo entiende como Dios le dio a entender y responde sin el contexto adecuado y por eso se generan estas facciones muy divididas muy polarizables entonces siento siento yo eso no lo sé quizás la próxima vez que me que me inviten podemos discutirlo quizás hablar un poco más personal y desde la experiencia humana pueden ayudar a romper un poco este diálogo partido y polarizado que se genera en redes anota a Bobby que quiere volver anótalo ya está anótalo que quiere volver ya está ya lo estoy diciendo a Pau ya quedó anotado ya quedó anotado eso gracias Mau sos un crack nosotros acuérdense 20 de julio en Monterrey están a la venta las entradas vamos a hablar sobre Jacobo Greenberg su desaparición y todo el mito alrededor y el 16 de julio en Ciudad Juárez la secta Nexium para ambos quedan entradas pueden conseguir todo nuestro merch en chunchos.mx merch y apóyanos en Patreon si les gusta esto que hacemos vayan a patreon.com allá nos pueden apoyar nosotros les agradecemos con contenido adicional exacto exacto nada más Roberto nada más es correcto entonces en redes sociales nos encuentran como herejes el podcast en todos lados en señores vasco.oreje el que no está es corsario.oreje yo soy Bobby.oreje y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar el podcast adiós vámonos